Música Señores nosotros continuamos en esta fiesta espectacular desde Cero Colorado aquí a través de Noticia Impacto, el portal de noticias en español siempre dándole la información al instante y hoy no podía ser la excepción para llevarle toda la información tenemos por aquí un amigo de la casa, al señor Martinón Martinón felicidades, quiero felicitarte, quiero felicitarte por la lucha, por la perseverancia y la experiencia ¿Qué significa vencer estos obstáculos? Porque no fue fácil, háblanos un poco sobre tu experiencia Bueno lo que tengo que decir es que fácil no hay nada, si fuera fácil hubiera estado todo construido hace mucho tiempo pero el apoyo de la isla ha sido tan grande, nos han ayudado tanto todas las autoridades especialmente el ministro Otmar, pero la primera ministra de todo el mundo el apoyo ha sido absoluto y nos han hecho sentir como en casa y estamos muy agradecidos por lo tanto ha sido un viaje largo pero placentero Fue un proyecto con muchas críticas, muy trajinado pero hoy en día esas críticas amargas se han convertido en críticas dulces hoy vemos una alegría, se siente un ambiente, tú mismo lo puedes percibir el pueblo de San Nicolás está contento, es algo que tú puedes describir después de tanta angustia Hombre la verdad que nuestro afán siempre ha sido intentar hacer un proyecto lo mejor posible y que ayudara mucho al pueblo y como lo teníamos claro desde el día uno entendemos las críticas y que la gente tenga dudas y es una cosa nueva y es normal suele pasar en cualquier sitio donde vas, pero bueno nosotros teníamos la seguridad y la tranquilidad y estamos seguros que la gente lo va a agradecer y va a cambiar y va a ayudar a San Nicolás y al destino turístico de Aruba, por lo tanto estamos contentos y esperanzados Como compañía Martinón estamos hablando de cuántos cupos de empleo se va a generar aquí por decir así un número Sí, bueno, en vez de decir un número de empleos porque hay un impacto que no son los empleados directos son los indirectos, que es muy grande, pero nosotros normalmente calculamos que será un empleado por habitación ocupada que tenga el hotel, eso es un ratio que solemos tener y después está el impacto de los indirectos que es enorme, que suele ser casi uno y medio más de todo lo que conlleva un hotel Por ahí hemos publicado alguna de lo, cómo va a ser el hotel, algo maravilloso pero estuvimos en República Dominicana, en Pontacana, gracias por la invitación vimos que son hoteles de lujo, hoteles preciosísimos descríbenos un poco lo que viene para Aruba, qué le podemos decir a nuestro hotel evidente cómo viene Sikris para Aruba Bueno, Sikris como ustedes pudieron comprobar cuando estuvieron ahí es un hotel dedicado al romance, a las parejas, solo adultos, gente de un pueblo adquisitivo alto y gente que le gusta salir, explorar la isla el hotel en sí está muy integrado, como se han visto las imágenes que hemos ido enseñando es un hotel que está muy integrado con el paisaje y con el ambiente que creemos que el edificio no tiene que tener tanta importancia tiene que integrarse en el medio ambiente, lo importante es el destino, que es Aruba, la isla y que los turistas cada vez conozcan más y ayudemos a promocionar la isla que ya está muy promocionada, pero cualquier ayuda yo creo que siempre es buena Martino, quiero darte las gracias primeramente por tu esfuerzo, las luchas he seguido de cerca este proceso y lógicamente por la perseverancia y además de eso, todo lo que también quieres hacer para Aruba, Baby Beach, todo este sector de acá para arriba y no es fácil uno ser el primero, poner la primera piedra y ustedes arriesgaron y esto va a abrir de puerta para muchas otras personas ¿Algún mensaje para nuestro televidente, para Aruba, que quieras compartir con ella, algún sentimiento? Bueno, yo el sentimiento, lo que dije antes, las palabras al principio que el hotel es del pueblo, es de San Nicolás, es de la gente de Aruba y queremos contar con absolutamente todo el mundo y que nos ayuden que es muy difícil entrar en un país e integrarse, ¿no? Nuestra intención es integrarnos en la sociedad de Aruba y ser parte de ellos que nos vean como uno de ellos, eso es lo único que les puedo decir Felicidad una vez más Muchísimas gracias Sin duda alguna, la familia Martinón, señor, en Aruba ya es un hecho, ya el Hotel Sikres estará aquí San Nicolás va a ser el pionero y por eso les seguiremos dando más noticias a través de Noticia Impacto